En el video de hoy chicos vamos a jugar Minecraft con Silvio y con Dani Vamos a tener que craftear todos estos increíbles cofres Mega Ope Y lo mejor de todo esto es que cada cofre nos va a soltar loot mega cheto e increíble Este cofre hacker, el cofre de la dragona que no se como sera, descubrelo mas tarde Y este cofre de demonio que tendra, que tendra Para este video vamos a hacer una meta de 18 mil likes Y no olvides comentar la palabra pollito frito porque a mi me encanta, que rico Si quieres ver mas cofres como estos no olvides dejármelos saber ahí en los comentarios Y también comenta cual es tu cofre favorito Chicos estan listos para craftear los super cofres de Minecraft Claro que si hermano, mas que preparado Muy bien y tu que tal hermano, ay muchachos, un beso Y esta como se encuentran chavales, estan listos Estamos muy contentitos, que tal hermano ¿Como? 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 Ya sabes Pocracio, ya sabes, ya sabes que esa fue la noche mas linda del mundo ¿Como olvidar? Conocimos a la mamá de Dani, tuvimos una cita triple No, yo hablo de, hablo de, de, lo de, y esa fue la noche mas linda del mundo Aunque no durara tan solo un segundo No, no me acuerdo, pero te amo Chicos y aquí, Dani que estas haciendo mis cofres Yo soy un cofre hermano, hace para allá, hace para allá, hice un cofre, hace para allá No, 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 esos cofres los preparé yo antes de invitarlos aquí porque es que Ah, tramposo No, 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 es que conseguir todos estos materiales aquí en cámara pues no Pero igual ahí tiene un espirro, toma Y como pueden ver tenemos el cofre gamer Que es de colorcitos porque los gamers somos así, ya tu sabes, con colores LG y G Uy, con eso podemos craftear camas wey, gracias No, 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 deja eso ahí A la masa y que concedió Podemos craftear camas No, es para el cofre gamer, es que trae lucecitas y RGB Gracias, hoy volví a dormir en nuestra cama y todo sigue igual Pero que nadie va a dormir en camas, sirio, vamos a pasar los Minecraft Pero el aire en estos gatos Te voy a presentar el otro cofre que te va a gustar más No, pero no me la te, déjala ahí como ¿Por qué? No, la voy a dejar aquí Pero mira, ahora te voy a presentar el cofre gamer Que necesitamos todo Aquí se animé Bueno, ese, ah, eso, es mis men Es que me confundí, pero aquí hay un latino entre nosotros, ¿eh, muchachos? Yo no sé Alguien se robó la... ¡Eh, que cómo apareció aquí! ¿Chilio? Bueno, dejemos esto aquí, ahora sí Conseguimos mensa de craft... ¿Es para creación mesa? Sí, sí, es para creación Y si es la manera, hermano, tú tranquilo Ah, sí, pero... Ven y cuéntame la verdad ¡Me vale! ¡Voy a hacer el speedrun! ¡Aquí está, última! Ay, Silvio, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Qué te hizo tan corallo? Yo podía soport... ¡La madre de Daniel! ¡No! ¿Pero por qué me pegan? ¡No, qué trapánico! Hasta la vaca lo estaba viendo, ¿verdad, vaca? Ay, no, ahora sí, mira, vamos a hacer esto Vamos a hacer un cofre Y necesitamos tierra Ese es el primer cofre ¿Qué se hace con tierra? Sí, 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 con tierra Fue de súper barato el primer cofre Necesitamos solo ocho de tierra Ahí está, siete, diez Con esto no se alcanza Entonces ponemos el cofre aquí en la mitad Lo rodeamos de tierra ¡Y listo! Miren, miren, miren qué bello O sea, ahorita no se ve tan pro ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ahí está, con la tierra Y cuando lo abrimos, nos da tierra ¡Wow, raro! Mira, tiene tierra como el páncreas Bueno Tengo un problema, páncreas ¿Cómo? ¿Cómo? No lo mataste Pero bueno Ya no nos Sí, no nos sirve Así que vamos a hacer ahora este de aquí El cofre de anime ¿El negro? Sí Vamos a hacer el cofre humilde Así que vamos a ponerlo aquí Y vamos a ponerlo Tama tierra estéril Cuatro de aquí No, no me la hicieron la basura Esto de aquí Tenemos, miren, miren El cofre anime Aprecienlo A la magia, ¿eso qué trae o qué? Porque te hacen días blancas raras ¡A la madre! ¡Eh, Dakatsky! What the fuck ¡Hola! Una espada No vi nada Lo llevaron ¡Dale! ¡Dale, paca eso! Ten, taca, taca y taca Gracias Me pongo esto Y una poción de fuerza por un minuto Me la guardo Me la guardo ¡Eh! ¡Es infinito! Lo acabo de descubrir Lo acabo de descubrir Esa rata Mira, mira Resulta que si lo matamos Lo podemos volver a poner Varias veces, páncreas ¡Uy! Imagínense que podamos hacer eso Con el cofre de magma ¡El cofre de tierra! Que nos puede dar magma No, pero A ver, ¿qué hora que nos da? ¡Eh! A ver, matalo Ponlo, ponlo otra vez Ponlo otra vez ¡Ponlo, ponlo, ponlo! ¡Déjese de mi cofre! ¡Eh! ¡Pero yo lo puse! ¡Una mazada de luz! ¡What! Bueno, bueno, espérense Vamos a craftear el más chévere Que es el de el gamer El cofre gamer ¡Tira, tira, tira! ¡Agárralo, agárralo! ¡Eh! ¡Pero quiero verlo! ¡Eh! ¡Eh! ¡La rata! ¡Estrasado! ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡Lo rompió de diviras! ¡Eh! ¡Que yo no lo tengo! ¡Déjame hacer mi cofre gamer! Así que vamos a hacer esto ¡Amigo, lo rompió de diviras! ¡Ya te lo doy! ¡Ya te lo doy! ¡Déjame hacer mi cofre gamer! Entonces, ponemos el cofre aquí en la mitad Estos dos azul Los rojitos van aquí al otro extremo Y aquí los verdes ¡Eh! ¡Miren, miren, miren! ¡Cofre gamer! ¡Mírenlo, mírenlo! ¡Toma tu cofre feo! A ver, ¿eso qué trae o qué? Ahí está Ahí te lo tiré ¿Para qué no me estés diciendo nada? ¡Mira, mira! ¡Oh! ¡Oh, diamada! ¡No! ¡Silvio! Necesitamos También hay un cofre De lápiz lazuli De rexton Y de oro Así que bueno Por aquí, chicos Por aquí Ya dejaron de pelear Y de desaparecerse Como nuestros papás ¡Ten! ¡Ten! ¡Y ya! ¡Ah! ¡Pero! ¡Pero! ¡Deja de hacer! Bueno, me agarré las botas No pasa nada ¡Ya te has to! ¡Ay, ay! ¿Por tal abandonar? ¡Ey! ¡No! ¿Pero qué trae el cofre, Silvio? ¿Qué traía el cofre? ¡Qué lástima! ¿Cómo así que qué lástima? ¡No! ¡Necesito la llorosa! ¡Qué lástima! ¡Pero adiós! Toma ¡No! ¿Qué traía? ¡Dímelo! ¡Ramposo! ¿Dónde estás? ¡No te perdí! Pues aquí estoy ¡Acá atrás! ¡Acá atrás! ¡Acá de nosotros! Silvia, la voy a colocar Para que la agarres No, no, no ¿Qué más traía? Yo sé que agarraste Un montón de cosas Agarré una espada de oro Agarré unas botas de oro Agarré un montón de hierro ¡Eh! ¡Dámelo! ¡Dámelo! Necesito el airo Para construir un cofre de magma ¿Dónde estás? ¡Hermano! Gracias, gracias Mira lo que me acaba de dar El cofre de anime ¿En serio? ¡Es el bot! Está bien chito Bueno Voy a hacerme un pico primero Para hacernos un cofre de magma Mira Me hago el pico Ahí está Y ahora sí ¿Te la regalo? No, no, no Dani Eso es trampa Yo no acepto esas cosas Eso es lo al final Cuando metemos a la dragona Ahora sí Voy a conseguir el magma Chicos Ya vengo Vale, chicos Aquí hago este cofre Y ahora sí Lo rodeo de magma Mire, qué bello Qué bello Uh, se ve bien bonito Mírenlo, mírenlo Aprendecienlo No lo veo ¿Dónde estás? En ninguna parte Porque ustedes se roban todo A ver, lo pongo Ay, ¿qué trae? Bueno, pues tampoco Te hagan daño, viejito A la ma... Silvio ¿Ese yo no fui? Silvio Por favor Ponlo otra vez Ponlo otra vez Porque ese cofre Nos puede dar polvito de Blaze Ponlo Ponlo Silvio Te la voy a poner Pero en la boca No Silvio, por favor Humanas de Blaze What the fuck No, Silvio Las necesitan Bueno, no pasa nada Ahorita crafteamos otro cofre de magma Sí, 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 magra Mira, échisela Para que puedas tronarte lo más fácil Uy, sí Al Iron Golem A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde está la rata? Acá, 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 acá Acá arriba Mira, acá arribita Te subes Y luego a la derecha Mira Vámonos 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 ¡Fuerza! ¡Hola, man! Ahí está, mira En corto Y un tótem gastado No manches Me falta uno de hierro Por favor Silvio, dime que tienes uno de hierro Tendrás que matarme con todo ¡A la mano! Lo maté Mi hierrito Silvio Ay, gracias ¡Me ganaste! ¡No! ¡No, Silvio! ¿Qué es eso? Acabaste y arruinaste una familia ¿Cómo mantengo a mis hijos? ¿Cuáles? Así no tengo Vale Dijiste que el cofre de Magma Te daba Este, varitas Polvo de Blaze Era polvo Y también te puede dar polvo Mira, aquí me dio un montón Vale, perfecto Ya me hice mi propio cofre Mío De hecho, es más rápido Es más rápido si lo pones y lo rompes Mira, sin abrirlo ¡Ah, sí, mira! A ver, ponlo, 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 ponlo Si lo matamos Ahí está Ah, perfecto, perfecto A ver, voy a poner este ¿Qué es este? Tiene usos, eh Tiene usos ¿Tiene usos? A ver, que me dio Sí Se desaparecen después de unos segundos Vale, ahí lo rompo ¿Quién me lo quitó? Eh, me dio polvo, me dio polvo, creo Me dio polvo Sí, me dio dos de polvo ¿Y tú, señor, cuánto tienes? ¿What the fuck? Mira ¿What? Se multiplicó ¿What? Se multiplicó ¡No, lo tienen! ¡Dáganmelo! Si lo matan a la Magma, se multiplica ¿What? Oye, espérate, espérate Espérate, espérate Vamos a poner este aquí ¡Ah, venga! ¡Ya, venga! ¡Ya, venga! ¡Ya, venga! ¡Esos, esos, esos, esos ¡Esos, esos, esos, esos ¡Esos, esos, esos, esos ¿Qué es esto? ¡Tengo veinte cofres! ¡Mira los notes! ¡Wow! ¡A la madre mía, adiós, hermanos! Espérate ¡Ahí me voy a morir! ¡Ahí me voy a morir! Espérate, voy a comerme una manzanita Oye, podemos hacer este mismo truco Con los cofres de... De diamante ¿Será? ¡Wow! ¡A la madre! Los cofres de diamantes Sí sé que están bien chetos, ¿eh? Están súper, súper chetos Vale, nos ponemos todo esto Vale, perfecto ¡A la madre mía! ¡Está rotísimo! Bueno, ya vimos que el de Iron Nos da un montón de cosas de hierro Así que está súper bien, súper genial Y ahora, yo diría que vayamos a la mina Y nos hacemos uno de oro Y uno de diamante ¿Qué dicen, eh? Y hacemos el mismo truco que está haciendo sitio Para multiplicar las cosas ¡Hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer! ¡What the fuck! Vamos a picar este ¡Ay, no! ¡Imbécil, baboso! ¡Ey, tú! ¿Qué? ¿Por qué volteaste? ¿Te crees imbécil? ¡Mira, mira, mira! ¡Los hicieron voltear! Perdón ¿Estás bien? ¡A la madre! Te voy a enseñar un truco Agarra esto Agarra esto Espérate que no tengo espacio Por eso, agárralo Sí Ahora agarra esta Espérate, ponte ahí Me pongo ahí Shifteando, shifteando, shifteando Les voy a mostrar el siguiente cofre Que es el cofre, este, hacker Pues ese cofre va a estar ¡Ah, cabrón! ¿Cómo hacía? A ver, ¿qué hacía? Va a estar buenísimo Listo, ya tengo ocho de... De resto Perfecto Vale, ponemos esto por acá ¡Suéltame, Permon! ¿Cómo así que Permon? ¡Ah, mátalo! Ahí está Ese zombi lo llamé Permon ¡Ah, pues es un salito para Permon! Vale, ponemos esto aquí Mucho cuidado, mucho cuidado Porque este cofre va a estar... Te puedo, cuidado Mira, Pancras, te preparo la zona de la magma Sí, sí, sí ¿Vamos? Ahí Ay, Dios mío Yo no sabía que este truco se podía hacer De multiplicar los cofres ¡Tenemos el cofre hacker! Pero no multipliques tu cochinada ahí, Dani Ven aquí, Pancras Acá, 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 mejor Acá te puse uno Mira, mira, mírenlo, mírenlo Cofre hacker, ¿eh? Pónmela, pónmela Ahí va ¡Elo! ¡Alo, alo, 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 alo What the fuck? Tengo... ¡Hermano, qué pedo con la armadura! ¡What the fuck! A ver, otra vez Otro, otro, otro Eficiencia ¿What? A ver, 4 Te da cosas de nederete Protección ¡Oh, my God! La que aguante La que soporte ¡Vámonos! ¿Tienen envidia, chicas, de nuestros cofres? A ver, ahí está ¡Ah, manches! Ahora sí, pues... Sí, pero no me da armas Sí, sí, bueno Me dio una pala Bueno, aguas ¡Oh, qué buena arma! ¡Eh! Un pico ¡Ah, hay un niño! El pico sí es buenísimo Inrompible 3 Toque sedoso ¿Cómo así que toque sedoso? ¿Desde cuándo se llama así? Bueno, con esto... ¡Oh, chicos! ¿No tienes espinas? Mira, este pico tiene fortuna 3 O sea que los diamantes nos van a sobrar Afortunados estamos Sí, sí, sí ¿Pero para qué vamos a necesitar diamantes? Aquí hay diamantes Aunque hay un cofre que necesita diamantes Y hay otro cofre que necesita obsidiana llorosa ¡Para afuera! No tengo bloques más que estos, ni modo No pasa nada ¡A buscar diamantes! Acá enfrente debe de haber Estamos obsidiana y obsidiana Pero Loro no lo ha cocinado ¡Chicos! ¿Dónde están? Miren que no encuentro diamantes ¿Eh? ¿Y este quién es? ¡Oye! ¿Tú quién eres? Oye Yo creo que te conozco Tú eres ¡Tú eres Kaveb! ¡El de Gazing Impact! ¡Qué genial! ¿Y eso? ¿Qué traes ahí en la mano? ¿Qué para mí? A ver Gazing Impact ¡Uh! ¿A ver qué dice? Nueva actualización 3.6 De Gazing Impact A ver Quiero saber más Gazing Impact es un juego de rol De acción De mundo libre Y nos presenta hoy Su nueva actualización 3.6 Con nuevos mapas Personajes Y eventos ¡Ay! Por cierto chicos Este juego es Completamente Gratis A continuación Aquí les presento Los dos nuevos personajes De esta increíble actualización Baishu Con increíbles poderes Además de Guapo Dios mío Qué hermoso que está Baishu Es un catalizador Con 5 estrellas También tenemos A Kave Que es un Claymore Dentro de las 4 estrellas Y sus poderes También son Completamente Increíbles Además de eso Tenemos una nueva arma Que es el Centelleo Hedaico Que es un arma Ceremonial Hecha de jade Que refleja el azul del cielo Y la critalinidad De aguas Además de eso Tenemos una nueva área Que se llama Desierto de Arenas Cenizas Según las leyendas En las profundidades Del infinito Desierto Se encuentran Unas tierras Prohibidas Con pocas Pfff Eh sí Vayan a la nueva arena Chicos También tenemos Los nuevos eventos De esta increíble Actualización Inclimencias Del desierto Ensayo experimental El camino De la reminiscencia Y la gran ceremonia De erudición Que es el evento Principal De todos estos eventos Que acabo de mencionar Y prepárense chicos Porque tenemos Un nuevo enemigo Semanal Llamado Apev El gran guardián Del oasis Pero no está solo También lo acompaña Y de chul Errabundo A Nemo Yo no sé Quienes son estos Pero la verdad Es que se escuchan Bastante poderosos Tengo mucho miedo Y recuerden chicos Todo este contenido Es completamente gratis Abajo en la descripción Tienen absolutamente todo Para que vayan Se descarguen el juego Y disfruten De esta actualización Pero esperen Porque aún no acaba Aún hay más Con esta nueva actualización Llegaron también Los gachapones Tenemos la fase Número 2 Nilou Baishu Y Kabe También tenemos El vulgor De Baurukasha Que también tiene Todos estos efectos Y un montón De cosas más Y ustedes Escojan cuál Le gusta más El primero O el segundo Estos nuevos equipamentos Se escuchan Increíbles Y eso sería Y eso sería Toda la actualización De Geising Impact Recuerden que es la actualización 3.6 Que trae Todas estas increíbles Cosas Abajo en la descripción Podrán ingresar Descargarse el juego Que es completamente gratis Y vayan Díganme cuál personaje Les gustó Baishu O Kabe A mí La verdad es que me gustó Baishu No sé Pero yo me identifico Más con él Y la verdad es que Estuve jugando Y me encantó Me encantó Está bien bonito Está hermoso Guau Qué genial Todo eso Trae la nueva actualización Mira te devuelvo tu libro Muchas gracias Ya mismo descargo Geising Impact Y aparte es gratis Qué emoción Nos vemos Kabe Nos vemos Hay gusto en verte Ahora sí chicos Con nuestro super pico Tenemos 35 diamantes Estás viejo Y 14 lingotes de oro Para nuestros cofres De diamante Con obsidiana Y de oro Así que Este vamos a hacer Una mesa de craft Hacemos este cofre Y vamos a hacer Este El de diamante Mírenlo 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 A ver Vamos a hacer Nuestro típico truquito Ah el de magma Necesitamos bloques de magma Uno solo Y ahora sí No así no Lo puse mal No Así no es Se pone aquí arriba Así mira Ahora Nos dio bloques De diamantes Igual de neder Ahí está más cheto ¿No? Sí Creo que sí Obviamente Nada más era como Para mostrarlo Pero Pues da un montón De diamantes Y puede ser el De lápiz Lazuli Ahí está Y el de lápiz Lazuli Pues Aquí está Nos da Lápiz Lazuli Pero No puede ser posible Este que tengo aquí Este Sí está Bastante cheto ¿Cómo era? No Creo que era Así Dale Así De al otro Y un poquito Así Y un poquito Así Ahora sí Tengo El Legendary Chest O sea El cofre Legendario Mírenlo Este sí está Bien bonito Hola Vine por mi Legendary Chest Ahora sí ¿No? Ahora sí Vienes Me está dando Es Dani Dani Solo pégale así ¿Dónde estás Dani? Dani Es Dani Estoy lejísimo Chau Ahora sí Nuestro Legendary Chest Allí está Viene con cosas encantadas Tampoco está tan legendario El de netherite Está más épico Creo que sí El de netherite Está loquísimo Sí Pero viene encantado Pero igual También las de netherite Es cierto Entonces O sea que El cofre más cheto Estadita es el hacker El de hacker Bueno chicos Tenemos Otros dos cofres ¡Aaah! ¡Hala madre! ¡No! ¡Ya basta! Gracias Tenemos uno de obsidiana Así que yo voy a ir a recolectar obsidiana Con este de aquí ¿Con cuál? Chicos Con esto Con el cubito Que tengo aquí Adiós Mucha suerte man Una bendición Listo chicos Ya tengo 21 de obsidiana Y también Este Cofres Que es el cofre de cristal El de cactus Y el de amatista Pero Como ya estamos tan chetos No creo que sea necesario Este Craftearlos Así que tomen Ahí en pantalla Obsérvenlos Mírenlos Está bien bonito ¿Ya lo viste? Está bonito Y hay un pequeño video De lo que hacen Tampoco están tan pros Pero bueno Ahora sí Vamos a ¿Qué estás haciendo? Hice un corazón Mira Desde aquí Ay si es cierto Un corazón Ay no Dejen de ser tan agresivos Ahora sí Vamos a hacer el cofre de obsidiana Ponemos aquí La mesa de crafteo Oye ¿Si está chido o no? Ah pues no sé Vamos a ver Vamos a ver qué tal Y tengo El cofre de obsidiana El que yo quiero agarrar Es el cofre de la dragona ¿Eh? Ese debe estar Yo también quiero tu cofrecito En el nether También hay un cofre de demonio ¿Cómo? Lo encontramos No pero yo soy católico Ah pues hoy Por hoy no Vale Ahora sí Vamos a poner el cofre aquí A ver qué nos da ¡Holo! No da nada A la mano Obsidiana y encendedores Nice Así que vamos a hacer Nuestro portal Nos vamos al nether Y a matar enderman Si ya estaría chavales A por la dragona Y su cofre Así Vale No pasa nada Lo hacemos aquí Así ¡Pam pam! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Sí! Con permiso Nos vemos chavales No empujen Silvio Silvio por favor A ver Pestañame los ojitos Lo más feo que viste en la vida Gracias Silvio Gracias Mi papá tampoco me quería Vale 15 ojitos Vamos a lanzar el primero Se va a romper Se rompe Muere Dani Eso se muere Uy se salvó Ah se salvó Por acá ¿Es acá? El ojo ¿Qué se hizo? Ah no sé Ya lo agarré No Silvio Ya no más 12 ya chavales Lanzamos su ojito Uy por allá Se rompe Se rompe Se rompe Se rompe te mato Ah Más dos veces que te salvas El siguiente si no se rompe No lo matamos Digo si Si no se rompe lo matamos El siguiente si se rompe Pancra se besa con Permon Dale, dale, dale Avienta, avienta Avienta, avienta Avienta, avienta Aviento, aviento Ya sabes Si se rompe te ves con el Permon Ya giró Si no se rompe He matado a Dani Ah No mames Te besas con el Permon No, no, no Yo no me quiero besar Oiga, pero es Es aquí abajo ¿Es acá? Aquí Silvio ya bajó Ah, sí, tenemos nuestros super picos A bajar, chicos Ahí, bájale Véngale, bájale, bájale No manches Llegamos Llegamos El que encuentra el portal Le gustan los hombres Sí Yo quiero ser el primero Yo también Bien, me estoy corriendo por todos lados A ver A ver Aquí ya lo encontré ¡No! ¿Por qué, Silvio? A ver, tú también te bajaste por acá Te bajaste por estas escaleras Aquí, aquí, aquí Aquí lo encontré No Yo quería ser ese Vale, perfecto Ponemos Uy, un ojito Uno, dos, tres, cuatro, cinco Ah, no, tenía dos ojitos Silvio ¿Qué estás haciendo? No, me hiciste lanzar uno Silvio Me hiciste lanzar uno Silvio Silvio, por favor Silvio, ya basta ¿Qué? Pues pon los ojos A ver, me falta uno Aquí Perfecto ¿Ves? Ahora sí Preparen sus pociones de fuerza Chavales Ya, Silvio Preparen sus pociones de fuerza Y vamos Uy, cargó bien rápido ¿Qué pasó? Vale Ah, me pongo mi maderita Me voy por aquí Hola, Nani Con permiso Hola, mano ¿Cómo andamos? Sí, para si el cofre de la dragona ¿Cómo se hace? No, no, no Cuando se muera Cuando se muera No lo va a dar Cuando se muera Y vamos a ver ¿Qué trae? ¿Qué trae? No, pero espera Hasta que baje No Baja aquí, dragona Que te vamos a matar Con nuestra super arma Sin nuestra fuerza Ya está bajando Me tomo esto Ahora sí ¿Cuánto le bajo? ¿Cuánto le bajo? Hola Bueno, tampoco es de que le vaya mucho No, no Me va a matar, me va a matar A ver, a ver, a ver ¿Qué? 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 Eso Vamos Tenemos que golpearla entre todos No No manche No se murió la verdad ¿No tenías una poción de fuerza? Sí, pues ya me la tomé Ah, pues qué cochinada Ya ves Es que la dragona es bien fuerte No, muchachos Me va a tocar romper los cristales No Le volvió a bajar Pégale, pégale Eso, eso Sí, no hay necesidad De romper los cristales Ven aquí ¿Cómo? Yo los estoy rompiendo Ah, eso, Dani Tú puedes Mátala Ya casi No Se va No Ya falta poquito Desgraciado Mátala Mátala Ya, lo hicimos Ahí está, por fin Mira cómo se ve Dragona asquerosa Te matamos Eres mi Eres ¿Quién me está pegando? Ahora tú, desgraciado Ven aquí Eso, vete, cochino ¿Y tú qué mires, eh? ¿También quieres que te mate? Desgraciado Ahora sí, chicos ¿Dónde está? Se le dijeron a mi tío Otro Otro que viene Pero Vete Pero ya Odio los sendermans Miren, chicos Hay un ¡Ala, la, 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 la! ¡Uh! ¡Lo mato! ¿Qué hago? ¡No! ¡El huevo ¡El huevo! ¡Ah! ¡El huevo y la cabeza del dragón! A ver A ver Voy por aquí ¡A la madre! ¡Cómo he hecho cuidado! ¡Cómo he hecho cuidado! ¡Pacera! ¡Vate! Tengo la cabeza Me pongo la cabeza ¡Y yo tengo un bloque de magma ¡Ahí está! ¡Me salvó! ¡Sí! ¡Sí! ¡Chicos! Si llegaron hasta aquí ¡Comenten! ¡Dragón! ¡Nos vemos en un próximo video! ¡Comenten también cuál fue su cofre favorito! ¡Dragon Ball! ¡Nos vemos! ¡Eso! ¡Dragon Ball! ¡Nos vemos! ¡Bye!